Atención, atención, bailadores, llegó Bamba con su bombaneo, cintura y cadera, ahí no va. Atención, 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 la baila llegó. Atención, 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 atención Atención, atención, bailadores, llegó Bambam con su bombaneo, cintura y cadera, ahí Atención, 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 atención por la patria, ahí está, aquí no ha pasado Caricatura Aquí estoy amigos Dibujando la caricatura De Robertón Para el próximo videoclip de los Bambam Repítelo de nuevo Pero dale, 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 dale Que llegaron los Bambam Pero dale, dale, dale Los primeros Pero dale, dale, dale Que llegaron los Bambam Los verdaderos Los primeros Ok, termino Tiro el lobby Y ya te gas porque está al final Y ahora necesito esta parte de aquí de Cejá Atención 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 La playa llegó No acepta que te pensamos Eso La bata que te ves un salto Oh 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 Y ahora Si Te mandaste la mano Y ahora Te mandaste la mano Te mandaste la mano Y ahora Te mandaste la mano Y ahora